¿Qué es eso? La unción atraviesa con todo. Levanta tu mano, bebé. Cierra tu sombra. ¿Qué demonios está mal? Miren para allá. Miren para allá. Levanten sus manos hacia arriba. Levanten sus manos hacia arriba. Levanten su cabeza para atrás. Escuchen. Cuando sienten poder entrar en su cuerpo, no tengan terror. Si tiene temor, lo va a bloquear y no va a sanar. Cierra tus ojos. Cierra sus ojos y dile, oye. Díganle con fe, hermano. Dios está aquí, la tengo chato. Oye. Ah, ya está. Ya está bajando la unción para usted. Por la fe en Jesús. No resista. Si resiste, no va a sanar. Traten de entenderlo. El poder de la sanación, no es lo que el pastor dice. Es el poder que llega a su organismo. Si usted lo deja entrar, él le sana. Si usted no lo deja entrar, no sana. Dile, oye, ahí, reciba. En el nombre de Jesús. Todo lo que está mal en su cuerpo, sea sanado, sanado. No pelee. No pelee. No se va a golpear, hermanita. Hermana, escúchame, mire. Me voy a enseñar algo. A ver, ven, ven, ven. No puede atravesar a una persona que no le deja. O sea, Dios no obliga a nadie a recibir lo que no quiere. Usted no quiere. O sea, con su boca dice, quiero sanar. Pero con su cuerpo dice, no. No puede pelear con el poder que le va a curar. Entienda eso. Usted no es esa religión. Es el poder de Dios. Levanta su cabeza. Solo dígale, Señor Jesús, ayúdame a creer. Y a no tener miedo. Así. Levanta tu mano, Señor. Levanta tu cabeza. Cierra tu sombra. Levanta tu cabeza. Cierra tu sombra. Dile, ayúdame. Atraviesa sus huesos. Levanta todo estrés, cansancio. Todo, 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 todo. Todo sencilla, una lámpara. Sencilla, una sentencia. Lámbete la mano. Ven a su mano. Ven a su mano. Ven a su mano. Ven a su mano. O a cáncer. O a cáncer. A cáncer. Hay corona. Hay corona. Ven a su mano. Solo crea, Señor Jesús, le va a llegar fuertísimo. Cierra su sombra. Y a su mano. Ahí, ahí, ahí. El único que necesita, sí. A su mano. La Biblia dice a ti, ¿cree que todo es posible? Levanta tu mano a la atención. Dime, oye, me voy a ir sano. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Eso es. Su misma fe lo activa el novio. Yo no tengo que ver con eso. Es su nombre. La palabra porque es mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y el poder de Dios va directo. Nosotros nos afectamos. A cualquier hora que se va directo. Directo ya conocen los problemas de enfermedad, la dolencia. Solo tienes que creer. Nada más dirá que Dios se pega. Como que el poder sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Ministra en su cuerpo, en su Espíritu Santo. Ministra. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Mírenme para allá. Igual, levante su mano. Depende de su fe. Solo un tiempo de lograr eso. Levante su mano. Levante su cabeza para atrás. Cierre su sombra. Dile, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. A creer. Eso es. Eso es. Eso es. Aleluya. Gloria a Dios. Ministra en su cuerpo, en su Espíritu Santo. Ministra. Más, más, más. 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 Cuando quisiera recibir un don de parte de Dios. A ver, pares aquí en el vacío rapidito. Los canela todos. Aquí en este vacío. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Gracias.